Familiares de los detenidos que intentaban llevar agua a madres de presos políticos en la iglesia San Miguel en Masaya denunciaron la falta de respeto por parte de las autoridades ya que no les permitieron ver a los familiares. En conclusión, después de más de 60 horas de detenidos no hemos podido ver nosotros a nuestros seres queridos. Lo que sabemos es por lo que nos acaban de informar los abogados. En general, todos también, con algunos golpes menores. Hay tres de ellos que los han mantenido de forma aislada. Los están acusando, como nos dimos cuenta hoy, por las redes sociales de tráfico de armas, lo cual nos consideramos que es algo totalmente irrisorio y fuera del sentido común. Nos dicen que mañana tenemos la posibilidad otra vez de poderlos ver, así que esperamos que no nos sigan burlándose en la cara de nosotros y de nuestros seres queridos. Todos estamos acá, estamos clarísimos que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros que están ahí en esta causa no tienen absolutamente nada que esconder, nada que temer. Los familiares de la banda de los aguadores afirman que a los jóvenes los tenían las autoridades sin ingerir alimentos. Solamente le dejaron pasar una botella de agua, que no sabemos si lograron tomarla. También queremos denunciar que nos provocaron personalmente, una policía me agredió. Y al final, cuando nosotros corrimos para ver si podíamos ver a nuestros hijos y decirles que los amamos y que ahí estamos, nos siguieron, nos dieron persecución, no sé, una cantidad grandísima de antimotines y no nos dejaban salir de los parqueos. El primer mensaje que nos mandaron es que están orgullosos, están pagando ese costo, si así se le puede llamar, porque dicen que para ellos no es ningún costo estar ahí por la libertad de Nicaragua. Tienen la moral bien alta. Mientras ellos están más temerosos, nosotros estamos fortalecidos. Aquí ya no se trata solamente del discurso de la unidad. Queremos decirles que la coalición nacional se está fortaleciendo. Que no van a detener la marejada que se está desarrollando, sublevando, insurreccionando. Aquí la gente está más consciente de que o el pueblo se decide ahora o realmente la vamos a seguir pasando mal. Noticias 12, Darlene Tellez.